Súbase a la bici y sea parte de una rodada este sábado 28 de abril desde muy temprano. Una actividad común durante los fines de semana en Pérez Celedón para los que les gusta el pedalismo. Este fin de semana tenemos el sábado la típica tradicional rodada sabatina, que la hacemos con el fin de promover un poco el ciclismo en el cantón. Y por lo general llega bastante ciclistas de aquí a la zona, en especial de Pérez Celedón. Este sábado la rodada sale a las 6 y 30 de Brasilia, como es típico. Pero la actividad en este caso tiene algo diferente para este sábado desde las 6 y 30 de la mañana y que le pone más sabor a esta competencia. Va a ser competitiva por primera vez, siempre ha sido un evento donde vamos a rodar y a recrearnos un poco. Este sábado no, este sábado va a ser una carrera, va a haber categorías, hay bastante comercio local involucrado para lo que es la premiación. Y el recorrido tiene zonas bellas para compartir una linda mañana. El recorrido del sábado es, salimos de Brasilia, hacemos la entrada al circuito típico, allá por el Ingenio, subimos hasta Rivas, de Rivas pasamos directo, subimos hasta Guadalupe, Rivas, ahí termina, ahí finaliza, ahí hacemos una premiación. Una rodada competitiva saliendo desde la zona de Brasil este sábado desde las 6 y 30 de la mañana para todos los fiebres del ciclismo. ¡Gracias!